Hola a todos chavales, que tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo con mis primeras impresiones tras haber jugado unas 6 horas a Horizon Forbidden West Fueron ayer 4 por la noche, hoy han sido un par a mediodía y seguiré jugando obviamente bastante Pero quiero daros un poquito mis primeros, bueno, pensamientos al respecto de esta continuación del juego de Guerrilla Games Habéis preguntado bastante en stream, que me está pareciendo, si me está gustando, no me está gustando Y este vídeo es un poco la respuesta a todos los que me preguntáis El resumen rápido es que me está gustando mucho, pero porque también es una especie de extensión muy clara del juego original Es decir, es una secuela muy continuista, aunque con cambios interesantes Cambios como por ejemplo el hecho de tener un gancho, que nos permite coger cosas de lo lejos, engancharnos a zonas elevadas, etc, etc Hola caballero, hola caballeros Mejoras de Quantity of Life muy importantes, para mí uno de los grandes errores del Horizon original Era el tema de la gestión de recursos, que se hacía la mochila, se llenaba muy rápidamente la mochila Aquí hay un alijo, que una vez que sobrepasas el tamaño, el espacio de la mochila, va directamente allí Mejoras también como por ejemplo el poder ver qué arma llevas equipada y cuál estás comprando O qué armadura llevas y cuál estás equipándote Cámbialas de atributos si se ven ambos casos Tiene mejoras de Quantity of Life que eran necesarias en un juego de 2022 Y creo que en ese sentido lo hace especialmente bien También mejoras en las cacerías, interacciones con los NPCs Las animaciones faciales son mucho, mucho, mucho mejores en todos los sentidos Tanto con personajes principales como secundarios, vale Incluso a nivel de texturas Los personajes son una absoluta barbaridad No sé si con el modo foto podré enseñaros de ahora mismo Porque obviamente los personajes tienen que desenfocarse cuando estás cerca de ellos Pero bueno, es una absoluta barbaridad Cómo se ven los personajes teniendo en cuenta que son NPCs, vale Son NPCs, bueno, lo de Aloy ya ni os cuento Y sí, hay muchos lloros porque Aloy tiene barba Cuando descubráis que las mujeres existen y no son personajes de un videojuego Con las que podéis masturbaros y tener sueños húmedos Pues descubráis que también tienen pelo, vale En la cara y en otras partes del cuerpo Tranquila, mujer, que no tengo nada En fin, ya os digo, a nivel de NPCs, interacciones mucho mejor que el original Han metido muchísimo, muchísimo dinero en eso Estáis viendo por cierto una grabación con el modo 60 frames por segundo, vale He priorizado la estabilidad de frames a que se vaya a 4K Porque la verdad es que prefiero que vaya muy fluido Y que se vea a una resolución menor Al hecho de que vaya a 4K a 30 frames por segundo Me parece que en este juego en particular La clave es que vaya lo más fluido posible Juego de acción, con exploración, con plataformeo Tiene que ser sí o sí o sí, lo más fluido posible Va como Dios, vale Deciros, para los que no lo sepáis Yo en ese momento Horizon Zero Dawn Jugué unas 7 u 8 horas más o menos Lo dejé porque tampoco le estaba pillando el punto Me estaba pareciendo, bueno, que estaba bien sin más Pero no me enganchó Pero este mes de enero decidí rejugarlo Por probarlo, a ver qué tal estaba, ¿no? A ver si había sido un... Que lo pillé con poca gala, lo que fuera Y en 10 días le metí unas 50 horas Me pasé el juego, el DLC Y lo dejé al borde del platino O sea, tengo muy fresco el original, ¿vale? Hace un mes, literalmente, me pasé el juego entero Con el DLC por primera vez O sea, no venía ya con la... Con la nostalgia o tal, no, no De primeras, ¿vale? Me gustó bastante Tiene cosas mejorables, obviamente Pero me gustó bastante Sobre todo como contaba la historia Como la narración iba siendo mucho más... Muy escalonada, por así decirlo En este caso el juego empieza a saco, ¿vale? Empieza muy a saco La primera hora y media es un tutorial Con un prestaje secundario Del juego original también Y van con todo... Van con todo El juego empieza con una especie de resumen Del juego original Con todos los spoilers posibles O sea, si no habéis jugado al original Y empezáis este Vais a comeros toda la historia, ¿vale? Eso de antemano Eh... ¿Me está viendo alguien? Vale Deciros, como digo Que el juego me está gustando bastante Tiene cosas muy interesantes Algunas... The quality of life Ya me ha visto este señor Pero bueno Da igual porque Queréis deciros una cosita Que ahora la vais a ver A ver Voy a ponerle un par de trampas Ya vendrá si quiere Y si no La reventamos Vale, me he comido yo la bomba Pero no pasa nada A ver Un buen ítem Vale, perfecto Eh... Temas a tener en cuenta ¿Vale? Que me está gustando bastante Primero, el DualSense Está muy bien implementado Sabéis que una de las mejores del juego Es el tema del gancho, ¿vale? Además del arco Tenemos la opción de coger un gancho Este gancho Se puede utilizar para coger Elementos lejanos del escenario Para romper barreras Etcétera, etcétera, etcétera Dependiendo de donde usemos el gancho El gatillo ¿Vale? El gatillo trasero Tiene una dureza Tiene otra Lo cual está muy, muy, muy bien Eh... Funciona en varios sentidos En varios aspectos Está francamente interesante La implementación del DualSense y demás Así que en ese sentido Vamos Cero pegas Le pongo a esto En este instante Como veis Llevo unas 6 horas He hecho 3 misiones de cada 3 principales, 3 secundarias Y... Lo primero que puedo decir del juego El resumen rápido Es que es bastante abrumador ¿Vale? Aquí voy a enseñaros básicamente el progreso Ves que llevo un 5,5% del juego Misiones principales 3 Recados 3 Escaneados Bueno, zonas de máquinas escaneadas 7 En 6 horas ¿Vale? O sea, el juego si me pongo a hacer el 100% A este mismo ritmo Va a ser 100 horas Es mucho tiempo Mucho tiempo Que para mucha gente puede ser Una cosa para echarle para atrás Y para mucha gente puede ser Para adelante En plan Hostia, pues mira De puta madre Me gasto 70 pavos No me interesa Lo que sale de aquí a A venir, por ejemplo Me compro el juego Y lo tengo para mucho tiempo La campaña según las reviews Dura unas 30-35 Hacer el 100% Según le hemos en banda El 3 de juegos, etcétera, etcétera Entre las 60 y las 80 horas O sea que es bastante, bastante largo El mapa Tenedos solamente desbloqueado esta parte Y viendo lo que hay después Creo que el adjetivo que describe ahora Es un Forbidden West Para mí ahora mismo es abrumador Hay muchísimo que hacer Muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo que hacer Muchos puntos Muy Ubisoft en este sentido ¿Vale? También el juego original Era así realmente ¿Vale? Pero Yo veo esto Y si quieres ir a la historia De puta madre Pero como quieras Bueno, vamos a ver Que hay en esta interrogación Vamos a ver que hay aquí Puedes dedicar muchas horas A cosas que son secundarias No es algo negativo Pero sí que es cierto Que distrae un poco del objetivo No es malo, insisto Pero diría que el adjetivo Es abrumador Tiene muchísimas cosas que hacer En un espacio muy pequeño De momento ¿Vale? De momento Pero me está gustando mucho Es disfrutable Es muy vertical Mucho más que el original El combate Sigue siendo parecido De hecho es muy continuista En muchas mecánicas Pero Solo llevo 6 horas ¿Vale? Puede cambiar muchísimo A lo largo de Del tiempo Como veis Llevo ya bastantes armas O sea El juego se Se asegura de que tengas Casi todo lo que tienes En el juego original Muy desde el principio Para que puedas Si vienes de este Pues Ir ya con las ideas Mecanizadas Y adaptadas a ello Por ejemplo Luego también ves Las demás habilidades Ves que hay diferentes tipos De habilidades Y cada una tiene Su propio árbol Insisto La palabra abrumador Es perfecta Para este juego Hay muchísimas cosas Que tener en cuenta De hecho empieza con la historia Bastante a saco Y muchos conceptos O sea Es abrumador Esa palabra Para bien o para mal ¿Vale? Entonces Me está gustando Mucho Pero llevo un poquito tiempo Entonces veremos ¿Qué tal? Si le metís Casi Se sentarás a la original Hace un mes Prácticamente Seguramente También le meta Bastante caña Tengo muchas ganas De seguir jugándolo Muchísimas ganas Pero como habéis preguntado Bastante en stream Y por redes sociales Que qué me está pareciendo Pues quiero hacer este vídeo Con mis primerísimas impresiones Al respecto del título ¿Vale? Ya ves que no son Unas impresiones Extremadamente profundas Porque lógicamente Llevo poco tiempo de juego Pero Insisto Me está gustando Bastante Vais a ver ahora Cómo cajo estos bichos Para que básicamente Podéis ver un poquito El tema de las mecánicas Del juego Pero vamos Si habéis jugado Al original Es muy similar ¿Vale? En el sentido En ambos sentidos Para bien o para mal Es muy similar Muy continuista Pero también con mejoras Sustanciales A nivel sobre todo De quality of life Muchas Muchas mejoras Vamos a ver esto aquí Por si haya por venir alguno Que no debería Pero yo que sé A ver si vienen Mis colegas Que venga a hacer sus cosas Vamos a reventar a estos Vale Fuera Y ni tan mal Pero bueno A nivel de caza Es muy similar al juego original Ya os digo que de momento No ha habido muchísimos cambios El gancho Es interesante Para ciertas cosas Del título De exploración y demás El mapa En este caso No he visto todavía Ninguna zona muy distinta Al Al Sirodome Ya veis que bueno Bosques Muy bonito visualmente Eso sí Como la de esperar Como la El motor encima Es una barbaridad Pero en ese sentido Poquito cambio Voy a ir a uno de los Bueno si Voy a ir a uno de los pueblos Que es este de aquí Para que veáis un poquito La población de la gente También ya desde el principio Puedes meterte en zonas acuáticas Lo cual está muy chulo Pero bueno La gente vive a su aire Tranquilamente Sin molestar a nadie Gráficamente de verdad Se nota mucho Mucho Tanto a nivel de animaciones Como a nivel de De detalle Que se han currado Muchísimo en el juego Es una absoluta barbaridad De verdad O sea es una barbaridad Porque es que todo el juego Todo lo que he visto hasta ahora NPCs Personajes Se ve extremadamente bien Muy detallado Muy cuidado Los pasajes tienen Arrugas en la cara Tienen bello Los brazos En la cara No sé Una jodida barbaridad A nivel de arte El juego es una bestialidad ¿Vale? Daos cuenta que el último Que he jugado Ha sido Death's Door Que es un juego así low poly Pero también ha sido la Raceus A ver A ver El cambio se nota ¿Vale? El cambio se nota bastante Quiero enseñaros una zona de agua Para que veáis un poquito Como es Pero bueno Tampoco tiene mucho misterio O sea En la zona de agua Encontrar una gruda submarina Con algún objeto Ha sido muy interesante O sea El tema de la exploración Me gusta porque es muy libre ¿Vale? Lo que tiene que ser este juego Es libre Aquí creo que no podemos meterlos todavía No Esto se hace demasiado Demasiado obviamente Un poco profunda Pero hay lagos Hay cuevas Hay grutas O sea En ese sentido De verdad Es muy 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 interesante ¿Vale? No quiero hacer O sea Hacer un fast travel A otros puntos Porque realmente No recuerdo Si podía ahora mismo Meterme En el lago Igual sí que puedo Meterme en el lago Vamos a ir por ejemplo A una de las zonas principales Por ejemplo Es que claro Como esto está todo Como veis Hay un montón de cosas Como hay un montón de cosas Por aquí Igual no puedo ir Algún punto de lagos Para que podáis ver esto Mira Cueva sumergida Por ejemplo Creo que puedo ir desde aquí Viajar con R2 Vale Vamos a viajar aquí Para que veáis un poquito La cueva sumergida ¿Vale? Y con esto ya básicamente Poco más que decir Porque ya ves que carga por cierto Muy rápido Quería enseñaros también la carga Pero mirad esto ¿Vale? Aquí tenemos un pequeño lago Ya ves que Visualmente es una preciosidad Es muy 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 bonito Fijaos en esto Y te puedes meter debajo Esto no es una cueva sumergida Esto es simplemente un pequeño Lago y ya está Pero bueno Hay cuevas de verdad En las cuales el oficio No tiene bastante que decir al respecto Se ve increíble Se juega increíble Se ajustó al original Esto es más y mejor Y como os digo Hasta ahora Me he desviado bastante De las principales Porque es que Hay muchísimo contenido Hasta el punto de abrumar ¿Vale? Uno de los grandes Temas ¿No? A tener en cuenta De los mundos abiertos Es que pueden llegar a ser Abrumadores Pueden llegar a ser Un poquito Too much A nivel de ¿Qué hago ahora? ¿Por dónde voy? Etcétera, etcétera Esto le pasa también A Horizon Forbidden West Le pasaba a Zero Dawn Y le pasará a cualquiera Que sea un juego de mundo abierto Que tenga un montón de misiones secundarias Tsushima Basámonos de camuflaba Breath of the Wild Va por su puto rollo Pero Es el único Pero que le podría poner Ahora mismo de momento al juego ¿Vale? Me está pareciendo Súper entretenido Pero, insisto Llevo solamente 6 horitas Así que tampoco Tengo mucho más Que decir al respecto Vamos a reventar a estos Porque aquí estamos Pues así lo veis también Oye Están pirados los putos Bueno Están pirados No me han dejado matarlas Pero bueno Ahí están, ¿no? Con sus movidas Fijaos en los detalles del suelo O sea Francamente Es un juego que Artísticamente Es la boya Y jugablemente Es muy divertido Y gráficamente Vola un montón Pero Tampoco he visto de momento Nada muy revolucionario Insisto, ¿vale? Nada muy revolucionario Tampoco tiene por qué ser revolucionario ¿Vale? Es continuista Pero bien No sé si puedo decirles por aquí Por ejemplo El tema de los atuantos No, porque no tengo ninguno más Pero por ejemplo Insisto Tienes la opción de Comparar Armas Equipos y demás Y ver qué hace cada uno O sea Hace muy buen trabajo En lo que el juego No lo hacía tan bien Tiene alguna cosilla No obstante Esto es un pequeño Nota pie de página Que creo que está bastante pasada de moda Por ejemplo Una de las misiones principales del juego Que O sea Misiones secundarias Una de las mecánicas Es algo que hacía el juego original Que era lo de Lo de perseguir Sombras ¿Vale? Esto es algo que creo que está muy pasado de moda ¿Vale? Esto lo puso de moda Arkham O sea Batman Arkham Que era el usar un visor En este caso Era el modo detective Aquí tenemos esto Y marcar un rastro Y seguirlo Este juego lo sigo usando Y creo que es una mecánica Que está muy quemada No sé algo malo del juego Pero creo que Sí que hay cosas en la concepción del mundo abierto Que quizás podrían haberse cambiado O haberse quitado Pero bueno Es un tema ya personal Y que no hace que el juego sea peor Únicamente lo digo como detalle Porque sí que se nota que el juego Incide mucho En el tipo de mundo abierto Que se hacía hace unos años Y no ha cambiado mucho esa fórmula Pero De momento insisto La cosa puede cambiar Así que poco más que decir Seguiréis jugando al juego Muchísimo tiempo Ya cuando me lo pase Si queréis subo un análisis Y Poco más que decir Si habéis jugado Dejadme comentaros que os ha parecido Que os está pareciendo Que os parece La polémica Porque Aloy tenga Pelo Bello facial Como todas las mujeres del mundo Y Y poco más Eh Voy a seguir jugando al juego Y ya os contaré Pero De momento De hecho por aquí creo que hay una cruz de estas Mira Fijaos De momento me está pareciendo Absolutamente Una goza ¿Vale? Vale Quiero que al darme un golpe En tal Voy a ahogarme Espérate Sí porque Lo que he sido Vale Vamos a ver Si puede meter uno por aquí abajo De abajo Si puedo ir Un poquito más rápido Había una gruta Con sus cositas A ver si llego Pero A ver Sube Aloy Sube Aloy Ya ves que es muy bonito No me he encontrado de momento ningún caldero por cierto Ningún caldero Ninguna cosilla de estas Pero vaya Insisto Bastante 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 chulo Y poco más Ahora sí chicos Hasta aquí Básicamente este vídeo Impresiones Me está gustando bastante Es el resumen rápido Muy continuista Pero el juego original era buenísimo Así que ¿Qué queréis que os diga? O sea Si algo ya era muy bueno ¿Para qué vas a cambiar tanto la fórmula? Aunque sí que siento que en algunos casos Le hubiera beneficiado ciertos cambios O lo que sea Pero Me está gustando Bastante 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 Así que poco más gente Básicamente hasta aquí Este Pequeño impresiones Esta señora de las cuevas Saqué objetos Y cosillas Obviamente ya las he recogido Pero para que veáis un poquito Cómo va el El asunto Si tenéis dudas al respecto de esto Imagino que habrá combates en el agua también Más adelante Pero de momento Esto es Lo que Ahí Ves aquí ya he recogido esto Pues poco más gente Hasta aquí Nos vemos muy pronto con más Un besito Y esta noche seguiré jugando por Twitch Así que si queréis pasaros Ahí estaré ¡Hala! Se me cuidan ¡Gracias! ¡Gracias!